A ver, por aquí anda Enrique Herrera Torres. Vamos a averiguar que nos platique qué le provoca venir de visita, estar aquí en transmisión directa de Radio Centro. Don Enrique Herrera, salude, salude. Buenos días a todos. Buenos días. El gusto de estar aquí con los celos a todos. Un buen equipo. Lo oigo desde hace años, señor. Pero hasta ahorita me animé a venir. ¿Y por qué se tardó tanto? Tiene muchas ocupaciones. Es decidioso. Algo. A lo mejor, como estábamos hablando ahorita con el Uriangato, ya ni nos haya el día que llegue uno a buscar al amigo y se entera de eso. Qué feo se siente. Ya se fue, dicen. Saben, quería ver si los muchachos son amables de comprensarme con una canción. No, no, Pérez, ¿a qué se dedica? Primero platícenos algo. Sí, sí, pero ¿de qué ha vivido toda su existencia? He tenido varios oficios. ¿Cuál es el más largo y el que más le ha dejado beneficios económicos, don Enrique? Trabajé en el trenaje profundo. Ah, caray. Huele re feo ahí. No. No, no huele. No, porque hay este sistema de aire acondicionado para extraer toda la humedad, todo. Ah, además dicen que se acostumbra uno. Pues sí. ¿Y qué hacía ahí? Pues ayudante. De una máquina, una que se llama Draga. No, no, pero ¿a qué se dedicaban a desasolvado? No. Hay una máquina porforadora que va abriendo la tierra. Va moliendo la tierra con todo y piedra. Y la llencha avientan para arriba como lodo. Y. ¿Para qué? Para ir colocando las dobelas, las piedras. Ah, abriendo túneles. Abriendo túneles. Ah, vaya. Para colocar las piedras. ¿No le haría usted al Chapo el suyo? ¿Al sí? ¿Al sí? Al Chapo le hicieron un túnel a todo. Dar bien artístico. No, ese no fue. No, no fue usted. No, yo no fui. No. ¿Qué canción quiere que le dediquen? Si fueran tan amables, Vuela Paloma. Ah. ¿Y por qué quiere oírla? ¿Por qué le encarilló? Se la dedicó a mi esposa. Ah, ¿nos está oyendo? Sí. ¿Y por qué no vino ella? Pues, ya ves. Se llama Pablina Chárez. ¿Cómo? Pablina Chárez. Pablina Chárez. Paulina. Ah, Paulina Chárez. Y que le cantemos ahí. ¿Y qué le va a decir su mensaje? Que la quiero. Ándele. ¿Cuántos llevan juntos? Cuarenta años. Y usted me la quiere. ¿Eh? ¿Cómo no? Desde el primer día hasta ahorita. ¿No serán mentirijillas? No, señor. ¿Sería? Pues, ni la trajo. ¿No quiso venir? Ah, entonces, ya usted no. Ya. Sí, Diego. Bueno, ya no averigüemos. ¿Qué tal sale peor? ¿Eh? ¿Qué tal si sale peor ahorita que estás indagando? Sí, de veras, no hay que escarbar, ¿verdad? En ese tipo de... ¿Y tú, qué estás ahí de metiche? ¿Te la sabes, César? Sí, y también, checo. Echar la mano. Ah, sórale. Este dueto sinfónico que tenemos aquí para don Enrique Herrera y su mensaje amoroso a su esposo. Para Paulina Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi. ¡Vuela! ¡Paloma! Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en buscarle mi amor. Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco. Y me dijeran por dónde volabas tú. ¡Vuela! ¡Paloma blanca, vuela! Dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Fuimos felices juntos, sin separarnos. Fueron testigos, cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejados Ejos de un tinto, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Vuela, paloma blanca, vuela En aquella fecha en que Fidel Castro Dirigió el primer discurso al pueblo cubano Se posó en su hombro una paloma Casi casi mágico, como si hubiera sido preparado Y no natural, espontáneo Y también se habla de una paloma Que fue a avisar después de la inundación De todas las tierras habidas y por haber Dicen que no era una paloma ¿No? ¿Qué era entonces? Era un cuervo ¿Por qué tú? Pues las que leen y que estudian y que entienden los símbolos Y bien eso Dicen que no era una paloma Pero un cuervo tiene mala imagen Por eso lo quitaron No les pareció simpático Pero dicen que es un cuervo Oye, yo recuerdo que también se dijo eso Cuando el Papa Juan Pablo II Que una paloma se detuvo donde él estaba ¿Soy qué? Que una paloma se detuvo donde estaba el Papa Juan Pablo II Cuando vino a México ¿Y? Más bien no fue él el de la paloma No No, no El nuevo ¿Se acuerdan que también salió a dar su discurso Y se le paró una paloma? Pero ¿dónde se posó? No me acuerdo Creo que en su gorrita que se llama Solileo Solideo No me acuerdo No me acuerdo Pero me acuerdo que se le posó una paloma Pero es a la Argentina Luego A un pintor le encargaron un símbolo mundial de paz Y eso fue lo que dibujó Pablo Picasso Una paloma Oye, yo creo que es que Hay muchas o Son muy Metiches, ¿no? De querana Pero la que pegaron una pelota de béisbol La dieron Qué horrible ¿Te acuerdas de lo peor de una paloma? Nosotros estamos Casi, casi Santificándola Efectivamente Ante el disparo de un En ligas mayores, ¿no? Picher Se atravesó la paloma Pero estaban las cámaras Retratando el hecho Y se ve como saltan sus plumas Echa pedazos Por la velocidad Dicen que alcanzan Casi, casi La de un relámpago, ¿no? Cien kilómetros Nada más se volvieron las plumas Es como un disparo Prácticamente Pero pues la paloma es este El símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Claro Así, así lo pintan también Y luego este dice Que la desplomaron La paloma es un trago muy popular Sí, pero Se refiere a que los símbolos Siempre Colocan a la paloma A la cúspide del homenaje A una religión También Esos Siempre han estado presentes En todos lados, ¿no? Pero te dice que la usaron también Para mensajes Como mensajera, ¿no? La paloma Dicen No, sí, eso es claro que sí Las entrenan Las Identifican con un anillo Ándale Un anillito Fíjate que sí Yo una vez me encontré Una palomita de esas Pero ya no podía volar Muy cansada, ¿no? Y era en la noche Cuando yo trabajaba de noche Vi la palomita que andaba Sobre el viaducto, ¿no? Y me paré Y la agarré Y traía un anillito En su mano Y una ala herida Ajá O sea, ya no Ya no volaba Y la saqué Y la puse en un parquecito No sé de qué sería Yo creo que esa Le había en verdad Alguna pedrada, ¿no? Se lo hubieras llevado Al veterinario A ver qué podía hacer No, pues era como La una, dos de la mañana No Hay servicio nocturno En algunas Veterinarias Aquí en La capital No, pues la protege Hasta que habla Al día siguiente El veterinario La ropa Y la cuida Y luego ya la deja libre Para que se regrese Fíjate, a mí me pasó algo feo Iba manejando Y de repente Oí como un golpe Como una pedrada Y que empiezo a ver Cómo vuelan plumas En todo el enfrente En el cofre Pero yo iba lento No iba rápido Un buitre atropellaste No, una paloma Y fíjate ¿Cómo puede eso, hombre? Iba gente caminando Yo no iba rápido Venía gente caminando Y me voltearon a ver Bien feo Pues claro Yo no había una paloma Nada más Esto y él Lo hizo a propósito Mata paloma Sí, sí Tienes el alma negra No Tienes esa muerte En tu conciencia Rubén Me sentí bien feo Pobrecita Pero no la vi Ella sintió peor No te preocupes Delia Vargas Sánchez 75 años De Tulancingo, Hidalgo En el libro de Génesis Capítulo 8 Versículo 7 Habla del cuervo Y dice Para ver cuánto iban Menguando las aguas Noé soltó el cuervo Siete días después Para ver si ya había Secado la tierra Soltó la paloma Luego En el versículo 14 Narra como Noé Soltó tres veces Una paloma En la primera vez Regresó Sin nada en el pico Porque no encontró Tierra firme En la segunda vez Llevaba Una rama de olivo Y la tercera vez Ya no regresó Así Noé Comprobó que la tierra Ya se había secado Cuando usted lea La versión original En el idioma original Me platica 76 años En Ozumbilla Tecámac Gorgonio Sánchez Suárez Yo criaba Palomas mensajeras Luego me las llevaba Lejos Y las soltaba Y si regresaban A mi casa Primero Les pone uno Comida afuerita Y llegan Luego Las agarra uno Y no les das De comer Y las sueltas Y vuelves a poner Comida Y así Van regresando Y se dejan agarrar Luego Se las lleva Uno cada vez Más lejos Y regresan Yo las llegué A llevar A Tlaxcala Y así Volvían a mi casa Pero un día Se me perdió una Y a los pocos días Oí en su programa A una señora Que contó Que a su casa Había llegado Una paloma Con un anillo En la patita Apunté el teléfono Y fui por ella Con el otro anillo De la paloma Que tiene el mismo número Y si me la entregó La señora A la señora